Porque en esta vida, todo se paga, ahora te tocará llorar El aporte a nuestra cumbia sueña, es un privilegio Pero que tú lo bailes y lo goces, es un honor Te lo dice, percibí y disfrutó Con un sueño de amor, sí o no, falsita Muchas veces, llorando te he suplicado Nunca me dejes, quiero tenerte a mi lado Cuántas veces, desprecias de mi cariño Cuando yo me vaya, vas a llorar Cuando yo me aleje, por mi amor, vas a llorar Cuando yo me vaya, vas a llorar Y cuando yo me aleje, por mi amor, vas a llorar Y con el sueño, el Chumbas Record Para gozar M.I.S. Producciones Arica Chile Muchas veces, llorando te he suplicado Nunca me dejes, quiero tenerte a mi lado Cuántas veces, cuantas veces, desprecias de mi cariño Mujer intrata, ahora tú vas a llorar Cuando yo me vaya, cuando yo me aleje Cuando yo me aleje, por mi amor, vas a llorar Cuando yo me vaya, vas a llorar Cuando yo me aleje, por mi amor, vas a llorar Cuando yo me aleje, por mi amor, vas a llorar Cuando yo me vaya vas a llorar Es cuando yo me aleje por mi amor Vas a llorar Y seguimos avanzando Percy, Jonathan, Eder, Alex y Freddy Somos consuelos de amor ¡Gracias!